El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha nominado al veterano diplomático Hugo Rodríguez como nuevo embajador estadounidense en Nicaragua, en sustitución de Kevin Sullivan. Informó la Casa Blanca en un comunicado. Rodríguez, que en el pasado fue el número dos del Departamento de Estado para Latinoamérica, ahora tendrá que ser confirmado en el cargo por el Senado de los Estados Unidos. Rodríguez, quien actualmente tiene el rango de ministro consejero, ejerce de asesor en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Entre 2019 y 2021, fue subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, es decir, el número dos de la cartera de exteriores de Estados Unidos para Latinoamérica. Anteriormente, fue jefe de misión en la Embajada estadounidense en Asunción, Paraguay, y encargado de negocios en esta delegación de 2017 a 2018. Además, ha ocupado puestos en las embajadas de su país en Ciudad de México, Lima y Perú. Rodríguez sustituiría como embajador en Managua a Kevin Sullivan en el puesto desde el 2018. Marcos Medina, Noticias 12.